Son más de 70 familias damnificadas en el Centro Poblado San Miguel de Río Mayo, luego que los fuertes vientos del pasado 6 de noviembre dejara sin techo decenas de viviendas. Ahora, ellos recibieron la ayuda de defensa civil, pero no fue suficiente para poder techar en su totalidad sus casas. Alicia Delegado Cachique, alcaldesa de la Municipalidad del Centro Poblado San Miguel de Río Mayo, habló sobre dicho incidente que dejó la naturaleza y que es la primera vez que los fuertes vientos azotó con tal magnitud. Ah, bien, se ha coordinado con la Municipalidad de Tavalosos, con su defensa civil, ellos, con su secretario técnico, se han hecho los informes correspondientes al gobierno regional, entonces gracias a eso ha venido el apoyo, pues ya hemos realizado ya el apoyo con calaminas y plásticos, a 55 damnificados y sumando un total de 72 con todo afectados. ¿Es la primera vez que ocurre este tipo de problemas acá? Sí, ajá, respecto a lo que es vientos tarde, sí. ¿Otro tipo de ayuda han hecho llegar a las familias? Nosotros, como de acá, solo de la comunidad municipalidad y también las autoridades, hemos organizado, hemos apoyado a ellos con panes y otras cositas, ¿no?, recaudando acá nosotros mismos. Pero se está solicitando igual ayuda también a alimentos, a la Municipalidad de Tavalosos, esperemos que nos den una pronta respuesta. ¿Y el gobierno regional se apareció por acá, por este lugar? Sí, ha estado presente el secretario técnico, el señor Miguel Alcriña. Ah, Alcriña. Él ha estado por acá el mismo día que ha, el día sábado que ha ocurrido los hechos, ¿no? ¿Qué otro tipo de ayuda necesitan las familias damnificadas? Con respecto a todo lo que es el tema de sus calaminas, porque realmente ha sido poco, ¿no? Con lo que les han entregado no va a cubrir todo lo que ellos necesitan, ¿no? Ellos están necesitando calaminas, de repente clavos y alimentos. Y maderas también, me imagino. También, ajá. Bueno, usted como alcaldesa, ¿qué debería ir a las autoridades de gobierno regional, como también del municipio de Tavalosos? No, yo igual estamos gestionando para que pueda llegar a los apoyos, pero igual yo creo que como gobierno regional han visto la situación como ha sido en San Miguel, deberían también, ¿no?, seguir apoyándonos, porque hay un documento que se ha presentado a esta entidad. Aparte de este problema, ¿qué otras necesidades cuenta el Centro Pueblo de San Miguel de Río Mar? Bueno, como todos los pueblos tienen muchas necesidades, ¿no? Nosotros ahorita estamos sufriendo bastante con el tema de lo que es el desagüe. Ya queremos que también este tema se dé una pronta solución. Esto corresponde a la Municipalidad de Lamas. Ya se está viendo también el tema con ellos para que puedan hacer su intervención pronta y dar una solución, ¿no? Porque los vecinos que viven en Giron Sargento Lórez son los más afectados. Bueno, de todas maneras, usted como alcaldesa va a seguir insistiendo en las autoridades. Por supuesto que sí, ¿no? Creo que para eso me siento elegido el pueblo. ¡Gracias!